Bienvenidos a otro nuevo vídeo Naturamigos de la Salud. Hoy vamos a hablar acerca del Mishumurillo y sus propiedades curativas. Este es un vídeo de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor comuníquese con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El Mishumurillo es un arbusto de hasta dos metros de alto. Su tallo posee pelos erizados y sus hojas son muy variables. Crecen en el Amazonas, Loreto, Madre de Dios y San Martín. ¿Sabían que es cultivada como ornamental? Pues sí, es muy bonita. Los compuestos presentes del Mishumurillo son los alcaloides y los pigmentos flavónicos. Sus propiedades curativas se alojan en sus semillas, pues tratan las fiebres, bronquitis y tos. La tos es una forma importante de mantener la garganta y las vías respiratorias despejadas. Sin embargo, demasiada tos puede significar que usted tiene una enfermedad o trastorno. Algunas toses son secas, mientras que otras son productivas. Una tos productiva es aquella en la que se arroja moco. También es llamado flema o es puto. Ahora que ya tenemos esta información, procederé a darles algo muy especial. Pues sí, alisten hojas y lapiceros, porque la receta que le daré a continuación hará de ustedes una persona más natural y duradera. Lo que vamos a hacer es, vamos a triturar las semillas del Mishumurillo en un vaso con agua. Vamos a dejarlo reposar aproximadamente unas tres horas. Luego vamos a proceder a retirar las semillas y vamos a tomar el líquido que quede. Es de preferencia que este líquido se tome tres veces al día durante toda una semana. Espero que este video te haya servido de mucho, Natura Amigo de la Salud. No te olvides de compartir este video y de suscribirte al canal. Asimismo, apóyame con un dedito arriba para hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en un próximo video.